Música La mentalidad no se puede ver, a menos que tengan algún tipo de deterioro, pero si los médicos, si nosotros estamos esperando que los desquiciados, los asesinos tengan esta cara, tengan este estilo, tengan este estereotipo, tengan esta circunstancia muy clara, no va a ocurrir. En el inicio del segundo día del Simposium de Agresión y Violencia, celebrado este primero de marzo a las 8.30 horas en el Centro de Innovación e Educación, el doctor Héctor Hubart Beltrán impartió la conferencia Psiquiatría y Violencia. Hubart Beltrán arrancó su ponencia diciendo que en las enfermedades mentales el abuso de sustancias es clave, al igual que en los estudios que hablan de violencia. Y también se menciona la pobreza, la historia familiar, la interpersonal, la adversidad, el estrés, etc. Factores que impactan fuertemente en cualquier individuo, de entre los cuales uno de cada cuatro sufrirá un desliz por estas consecuencias. El especialista comentó que el porcentaje de personas con epilepsia, esquizofrenia y otras enfermedades neuropsiquiátricas es del 1.5% al 2%, cifras que cuando se trata de un grupo muy grande como el de una nación, nos infiere que un 30% de la población en algún momento de sus vidas va a tener un trastorno emocional. El conferencista señaló que en cuestiones de violencia hay heridas psicológicas del agresor que sufre de algún tipo de enfermedad neuropsiquiátrica que hay que sanar. En la esquizofrenia especialmente, los dos primeros años de vida son muy importantes, ya que influenciarán en el resto de la vida. Además de que existen tratamientos de apoyo no controladores que no necesariamente tienen que ingerirse para siempre, salvo que sea el caso de algún tipo de enfermedad crónica. Hablar de enfermedad mental, prosiguió el especialista, es fomentar el morbo que invade a las personas. Es muy diferente ser un asesino solamente a ser un asesino con enfermedades mentales. Esto porque la mayoría de las personas lo ven como algo no estructurado, además que suelen catalogar como inestables y no confiables. Un psicótico genera mucho terror en la sociedad. A las personas les da más tranquilidad ser asaltadas por un hombre y ser apuñalado a ser asaltado y puñalado por un psicótico, finalizó. Hace 10 años salí de la especialidad de psiquiatría, dijo, y con esta especialidad decidí entrar a esta lucha frontal y poner mi granito de arena para cambiar el estigma y la discriminación. Cuando hablemos de violencia es necesario mirar alrededor, aportar lo necesario a la sociedad, ya sea en la educación, negocios y oportunidades. Cuando hablamos de estos subgrupos, son subgrupos muy bajos, pero cuando hablamos de que el 30% de la población va a tener en algún momento algún trastorno emocional, ya es un grupo mucho mayor.